El anime y la cultura japonesa son un género de masas ahora mismo en España, pero hace un tiempo esto no fue así. Si unos vídeos atrás os hablamos de cómo llegó el RPG a occidente y más concreto a Estados Unidos, en este vídeo os vamos a hablar cómo este género, el RPG, se hizo famoso en España. Hola a todos, soy VirtuaNéstor y esto es... Spinecar.com A principios de los años 90 el anime en España estaba destinado básicamente al público infantil. De hecho su fama le llegó con la serie Dragon Ball que se emitía en los canales autonómicos, pero no era un género audiovisual que fuese un fenómeno de masas ni tampoco que estuviese dedicado a un público más maduro. Curiosamente no fue hasta finales de 1994 cuando el anime y el manga se convirtieron en España en un fenómeno de masas. La culpa la tuvo la distribución de una serie de animes en VHS a través de una colección de fascículos que se le dio el nombre de Mangamanía. Erróneamente debería de haberse llamado Animemanía y esta es una de las razones por las cuales incluso hoy, a día de hoy, los españoles seguimos confundiendo el manga con el anime. Sea como sea, el caso es que el primer fascículo se distribuyó con la película Akira, una película más madura, más artística, más adulta de lo que habitualmente estábamos acostumbrados en España y convirtió al manga o en este caso, mejor dicho, al anime en un fenómeno de masas. En el mundo de los videojuegos Super Nintendo estaba en el punto de vida más álgido como consola y Nintendo quería darle un impulso más y traer determinados juegos de la cultura japonesa, los llamados RPGs, al mercado español. Lo intentó junto con Squaresoft trayendo en primer lugar en noviembre de 1994 un título llamado Secret of Mana. Pero el caso es que la previsión de ventas no era muy buena. Squaresoft no tenía confianza en el mercado español y por eso no vio rentable traducir el juego para nuestro mercado. Pero las ventas fueron mejor de lo esperado. De hecho, Squaresoft, tras este éxito, le propuso a Nintendo España que si en el próximo título vendía más de 25.000 o sacaba al mercado más de 25.000 copias, traduciría el próximo juego al castellano. Este fue el Illusion of Time. En ese momento, Nintendo España puso la carne en el asador. A principios de 1995, conjuntamente con el Club Nintendo elaboraron una maravillosa iniciativa para sacar a la venta el Illusion of Time traducido a nuestro país. Era el mes de abril de 1995 y Nintendo España comenzaba con la promoción de los juegos RPG que iban a desembarcar en nuestro mercado. Todos los socios del Club Nintendo recibieron una carta que rezaba lo siguiente. Cuidado, si abres este mapa entrarás en una arriesgada aventura de la que no podrás salir. La emoción recubría a nuestros cuerpos mientras abríamos ese mapa. ¿Qué arriesgada aventura nos estaría esperando? Nintendo, a la hora de abrir el mapa, nos proponía una serie de pasos dentro de una especie de pergamino o de mapa que teníamos que seguir para conseguir una especie de regalo. Acompañaba además una tarjeta postal con un recuado blanco donde tendríamos que colocar una pegatina. Esa era la pegatina que venía con el juego Illusion of Time. Una vez pegada la pegatina en la tarjeta postal y enviada por correo, recibiríamos esto. Una camiseta exclusiva del Illusion of Time. Y algunos de los que nos están oyendo se quedarán sorprendidos al saber que la pegatina que incluía el Illusion of Time se utilizaba para incluirla en esa postal, enviarla al club Nintendo y recibir... Bueno, no tan maravillosa porque la verdad es que no es gran cosa tampoco. Illusion of Time fue el primer juego de distribuido en caja grande para hacerlo más atractivo al consumidor y con las palabras RPG en rojo, aquí en una pegatina, en la portada del juego. Además, incluía una guía espectacular, una guía en un tamaño mucho más grande de lo habitual y, por otro lado, además de la pegatina, el juego estaba traducido al castellano, lo que fue muy atractivo para el consumidor. Tal es así que se vendieron nada menos que más de 30.000 unidades. Esto fue un éxito total para Nintendo y una cifra astronómica en aquellos momentos. El siguiente título que salió al mercado fue el Secret of Fevermore, que también fue distribuido en caja grande con la pegatina RPG, con los textos de pantalla en castellano y superó las 40.000 unidades en sus ventas. Es decir, un auténtico éxito en aquel momento. Espero que os haya gustado este vídeo y que con él hayáis aprendido más de esta fantástica aventura y, con ella, de la distribución de juegos de Super Nintendo en nuestro país, que era bastante errática. Desde aquí os mando un fuerte saludo a todos. Ha sido un placer haber hecho otro nuevo vídeo para vosotros. Espero que los vídeos os diviertan y, si os gustan, por favor, dadle al like o suscribiros. Eso nos está apoyando muchísimo. Además, comentaros que somos ya casi 300 suscriptores. Es un placer teneros ahí comentando, apoyando el canal. Sois la verdadera bomba y, en realidad, este canal no sería nada sin todos vosotros. De corazón, muchísimas gracias. ¡Gracias!